A pesar de los cuestionamientos, críticas e investigaciones judiciales en su contra, Alejandro Moreno Cárdenas se mantendrá como presidente nacional del PRI, luego de que el Consejo Político Nacional aprobó prolongar su mandato hasta que concluya el proceso electoral de 2024. En una reunión a puerta cerrada, sin oposición ni medios de comunicación, también se refrendó la secretaría general a Carolina Bahiano. Hoy más que nunca convocamos a la unidad del partido. Hoy estamos trabajando las y los friistas del país, de manera firme, de manera clara, porque tenemos el deseo de heredar un mejor país para nuestros hijos. Y arropado entre militantes afines congregados en el auditorio, Plutarco Elías Calles criticó a la oposición que tiene al interior del partido. No queremos más quienes se dicen priistas de temporal, arribistas. Queremos priistas de arreaigo y de lealtad permanente. El respeto se da, la confianza se gana y la lealtad se demuestra. Manuel Añorbe Baños, quien fue nombrado coordinador del PRI en el Senado de la República, después del golpe al liderazgo de Miguel Ángel Osorio Chong, respaldó la ampliación del periodo de la dirigencia nacional y llamó a la unión partidaria. Es prioritario evitar la confrontación y el desgaste natural que provoca un proceso de selección interna. La senadora Claudia Ruiz Maciu y la exgobernadora de Yucatán, Dulce María Saori Riancho, son de las principales voces que han criticado la dirigencia de Alejandro Moreno. En esta ocasión, nuevamente se manifestaron en contra de la prolongación de la cuestionada presidencia. Canal 14